Estoy muy contento de hoy poder inaugurar ya de manera formal prácticamente la primera feria que nos toca organizar a este camino. Recuerdo hace un año que estábamos con muchos nervios, con mucha emoción, con una sesión de camino donde hicimos un receso precisamente para venir a inaugurar la feria. Hoy, bendito Dios, hay para mí muchos personajes importantes que están aquí. Y, primeramente, que nada, darle como siempre, gracias a Dios, que nos permite llegar a un año de gobierno. Para nosotros no es únicamente la inauguración de la feria, también es la renovación del compromiso. ¿Con quién? Con el pueblo de Batuquia, porque es a quien nos debemos. Es a la gente a quien nosotros le debemos lealtad, le debemos compromiso, le debemos ganas de cumplir. Y no importa que llevemos prácticamente 365 días sin descanso, porque aquí hay varios de mis compañeros que también se dedican al ejercicio político. Y seguramente saben y lo viven, porque así lo sé, que esto es de 24 horas, los 7 días de la semana. De verdad que agradezco también la presencia de cada uno de ustedes. Ya Carmen hizo mención de todas las personalidades que están aquí con nosotros. No quiero omitir a uno solo y decirles que todos y todas para nosotros son muy importantes. Agradecer también a los medios de comunicación, que es gracias a ustedes, a quienes nosotros podemos llegar a mucha gente y podemos transmitir lo que queremos. De verdad que me siento contento de que esté el equipo completo, cualquiera que sea la trinchera que nos toque ocupar, cualquiera, es muy importante para que Jutla pueda avanzar. Con este gusto que estamos hoy inaugurando esta Feria 2017, yo quisiera que los medios nos tomaran bien la foto, para que a partir del mes de marzo empecemos a trabajar y sé también que hay un sentir, una vox populi de parte de los computlenses. Y qué bueno que hoy nos agarran a todos juntos para que así los comprometan y las comprometan. Y cuando dije todos y todas, somos exactamente todas y todos, sin exclusión alguna y sin que nadie diga, es que a mí no me mencionaste o a mí no me nombraste. Aquí dijimos todos finalmente. Jutla somos casi 60 mil personas y creo que hoy Jutla necesita que también su Feria esté en un lugar digno, esté en un lugar apartado, esté en un lugar exprofeso para ello. Hoy quiero convocar y aprovechar la presencia de los medios y de todos los que estamos aquí reunidos, para decirles que vamos en el mes de marzo a iniciar los trabajos correspondientes para que la Feria pueda ser realizada en otro lugar. Esto no es únicamente discurso. Decirles que en lo que va pasando el tiempo, a veces van mermando las ganas, a veces van mermando las voluntades y es bien complicado el poder unificar criterios. Pero hoy su servidor entiende perfectamente que no es buscar únicamente el interés de algunos cuantos o a lo mejor seguir siendo pues utilizados por aquellos que únicamente ponen piedras con las ganas de que Jutla no pueda avanzar. Hoy creo más en la voluntad de cada una y de cada uno de ustedes, porque sin duda creo que Jutla merece una feria con la tradición que acaba de decir Carmen, con todo el arraigo, con todos los años, pero también en un lugar que sea pensado dignamente para que de una manera todavía mejor los comerciantes, los visitantes, los funcionarios, los medios, todos los que hacemos la feria podamos hacerla pues digna de quienes podamos visitarla. No me resta más que agradecer la presencia de cada uno de ustedes y decirles que seguimos trabajando con un fuerte compromiso, con una gran convicción, que tal vez al día de hoy haya cosas o algunas acciones que no hemos podido lograr, pero que sepan que el cabildo de Jutla es un cabildo que está buscando el bien común, no es un cabildo que quiera o pretenda salir millonario ni rico cuando esto termine. Eso se los digo con la frente en alto y cuando termine mi periodo de gobierno tengan la seguridad de que les sabré seguir diciendo lo mismo, porque esa es la convicción, servir, servir y terminar por servir. Muchas gracias, felicidades y que tengan excelente día y formalmente inauguramos esta feria 2017. Que Dios bendiga al pueblo de Pocotu. Muchas gracias y felicidades. ¡Viva Pocotra! 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 Gracias.